Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com También me dicen que ahora para el operativo de Semana Santa 2014 Seferino Reyes también ha destinado dos vehículos que estarán dándole asistencia, apoyo a las unidades que estarán en la calle Esos dos vehículos de la compañía Asfalto del Cibao de la familia Reyes en este municipio estarán dándole asistencia y estarán full de combustible según la información que tengo Qué bien, porque tengo entendido que la defensa civil no tiene que transportarse igual que los bomberos tienen, pero aún necesita también y pienso que quizás le va a dar asistencia también a los bomberos Mira, eso es un gesto que hay que decirlo Son cosas que otras personas que quizás tienen la posibilidad de hacerlo no lo hacen y ahí está nuestro amigo Seferino Reyes y las empresas de Don Pedro Juan Reyes quienes siempre han dado muestra de solidaridad con las instituciones de servicio de este pueblo y esos vehículos estarán en las calles Si el Comité de Operaciones de Emergencia considera que hay que darle utilidad pues estarán disponibles para asistir a los organismos de socorro en este municipio Muy bien, excelente labor Bueno señores, con esto vamos a compromisos comerciales y retornamos en breve Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com